Hey hola ¿Cómo estás? Mi nombre es Carlos y bienvenido a un nuevo video Amigos, en este video quiero platicar con ustedes de 5 cosas que me gustaría ver en Spider-Man No Way Home Casi si me va al aire diciendo esa frase 5 cosas que quiero compartir con ustedes en Spider-Man No Way Home Intenten decir eso 5 veces rápido sin parar 5 cosas que quiero ver en Spider-Man No Way Home 5 cosas que quiero ver en Spider-Man No Way Home 5 cosas que quiero ver en Spider-Man No Way Home 5 cosas que quiero ver en Spider-Man No Way Home Pero bueno amigos, este video es completamente especulativo mío No hay ningún spoiler, pues la película aún no sale Algunas pueden ser cosas que ya están confirmadas Otras cosas que ni siquiera se han confirmado y ni siquiera van a pasar Pero a mí me gustaría verlas en la película Empezando con número 1, Wanda Máximo Y les voy a decir por qué, antes de que salieran las series de Disney+, yo honestamente creía que iba a haber una trilogía del multiverso Que iba a empezar con la parte 1 en WandaVision, donde se iba a abrir el multiverso Parte 2 en Spider-Man No Way Home, donde íbamos a ver cómo lidiaban con las consecuencias de este multiverso Y número 3, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donde se iba a cerrar este ciclo Obviamente ese no fue el caso O sea que no haya pasado lo del multiverso No quiere descartar que estas 3 películas o 3 series y películas estén conectadas de alguna forma Entonces no quiero descartar la idea de que Wanda podría estar ahí o podría ser mencionada en Spider-Man No Way Home Número 2 Bueno no, vamos a hacerlo en cuenta regresiva Entonces la pasada de Wanda fue número 5 Esta es número 4 Así le doy más importancia al número 1 que va a ser el último Número 4 Que nos expliquen por qué el título No Way Home O sea que no nos los digan en la cara así tal cual Pero que le den una referencia y alguna conexión con la película Digo esto porque así lo hicieron con Spider-Man 1, Homecoming Sabemos que Homecoming o Regreso a Casa significa dos cosas Uno, que Spider-Man está regresando a casa de su aventura en Berlín Y también significa el baile que hacen en Estados Unidos El Homecoming Dance Queremos al final de Spider-Man Homecoming En Spider-Man 2, Spider-Man Far From Home O en español, Spider-Man Lejos de Casa También es muy obvio saber por qué se llama así Se trata de un viaje que toma Peter Parker lejos de casa Donde se quiere olvidar de ser Spider-Man y poder disfrutar tiempo con MJ Entonces para seguir con esa costumbre de que los títulos hacen mucho sentido Me gustaría saber por qué No Way Home Por qué no hay camino a casa Cosa que me gustaría ver en Spider-Man No Way Home número 3 Me gustaría ver más guiños o inclusive una confirmación de los seis siniestros Ojo, no tienen que ser los seis siniestros originales Los que vemos en los cómics Pero los seis siniestros como un grupo O sea, como el Escuadrón Suicida Vimos la primer película del Escuadrón Suicida Y luego vimos la nueva de James Gunn Y aunque los personajes no son los mismos Sigue siendo el Escuadrón Suicida Siento que aquí pueden también tomarse ese lujo De cambiar personajes Y va a ser una transición muy buena entre cómics y película No quiero que se sientan forzados a meter a los seis siniestros de los cómics Pero quiero que hagan su propio grupo Donde sí la mayoría sean los villanos de los cómics Pero que no tengan miedo a experimentar con más villanos Número 2 Me gustaría ver cómo la tecnología Stark cambió y desarrolló a Peter Parker En 2015 vimos cómo Tony Stark llegó a la vida de Peter Parker Y lo cambió por completo De estar combatiendo el crimen con pijamas Pasó a estar combatiendo el crimen con un traje súper sofisticado que le hizo Tony Stark Luego Tony Stark muere Y en Spider-Man Far From Home Vemos cómo Peter empieza a usar la tecnología de Stark Para usar los lentes de Deed Y finalmente para hacer su propio traje Y si pudo hacer eso con muy poco conocimiento de la tecnología Stark Me gustaría ver qué puede hacer ahora Cómo la puede implementar a sus trajes Y número uno El Spider-Verse confirmado, baby Sé que no soy el único que quiere ver a Tom Holland, Andrew Garfield Y Tobey Maguire peleando contra tres enemigos al mismo tiempo Sería una pelea increíble Estamos 100% seguros de que vamos a tener ese Spider-Verse en esta película No Pero yo siento en mi corazón Bueno, siento en mi corazón de metal Que en esta película vamos a tener Si no un Spider-Verse Por lo menos una confirmación de Spider-Verse O otros personajes que sea obvio que son de los otros universos Multiversos Spider-Verse de Spider-Man Pero bueno amigos, hasta aquí 5 cosas que me gustaría ver en Spider-Man No Way Home Si te gustó el video no olvides darle un aracnido like Y ahora sí, te dejo aquí mi video más nuevo Aquí un video que YouTube te recomienda Ya sabes que te quiero Te mando un abrazo Y nos vemos hasta la próxima Adiós Yo soy Spider-Man Y nosotros somos Venom